Chacarera y voz En la tierra que brote el amor Soy vestigio de los dioses que encarnó En raíces un quebracho y extendió Por sus venas veces se alargó Te doy todo de mi canto es el temblor En la lucha yo aprendí revolución Con lo simple recorro el amor Soy Santiago del Estero, sí señor Soy arena entre dos ríos aluvión Soy coraje, chacarera y voz Cuando entrego mi mirada al resplandor Mi sonrisa es primavera, árbol y flor Como que tú vi volando vos Yo no odio y aprendido a perdonar En caricias y en el barro sé caminar Si no olvido mi guitarra van De este pueblo que madura y gozo Del dolor y la alegría y la alegría Desde el fuego se inició mi Dios Soy Santiago del Estero, sí señor Soy arena entre dos ríos aluvión Soy coraje, chacarera y voz En caricias y voz Y en gracia, chacarera y voz Que yo soy cazador y voz Yo no voy a enviarlo Que yo soy cazador y voz Te doy todo que te doy todo Y voy a enviarlo Gracias.